...es lastimar... Tropecé de nuevo y con la misma piedra... Las clásicas gruperas en La Zeta La Zeta Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Llego a mi casa y ahí está mi mujer Pido la cena y no hay nada pa' comer Es compañero, ya ni sé qué hacer Ni una papa en sazón puedo yo mal comer Esa mujer me queda ni controlar Este problema tengo yo que parar Gane con ella para hacer el amor Que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón Esta muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Esta muchacha me rompió el corazón Música Ay que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón Llego a mi casa y ahí está mi mujer, pido la cena y no hay nada para comer Ves compañero ya ni sé qué hacer, ni una papa en sazón para yo mal comer Esa mujer me quiere a mí controlar, este problema tengo yo que parar Ya ni con ella puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón La Zeta 1, 2, 3, 4 Zeta, que tal, como están, bienvenidos a nuestro programa de aplausos Por favor, un manual, un manual aquí en cabina de por qué no se escucha un locutor al aire Hay que conectar, hay un cable que va conectado al micrófono y ese micrófono se tiene que conectar allí ¿Verdad mi estimado Samarri? Ay por favor, es que esta pandemia de verdad nos ha vuelto locos a todos Bienvenidos residentes Les digo, les comunico, les chismorreo que el día de hoy se encuentra en la producción Nuestro buen amigo, nuestro buen amigo, Sama Sama Boy ¡Ese! ¡Ese! Ay con besitos A ver, chéquense nada más La sensualidad La voz femenina De Perlita en los teléfonos Ahí está la voz femenina ¡Uy no! ¿Qué pasó cariño? Dale un salve, mi estimado Allá Allá ¿Tú crees que como a las 8 ya salga el efecto? ¿Qué pasó cariño? Ahí está, perfecto Bueno, yo soy el Tigre Toño Molina Bienvenidos a nuestro territorio Estás en las Clásicas Gruperas Continuamos con la buena música ¡Suscríbete al canal! Se me antoja llenar una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde para hacerme el amor Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad Se me antoja decir una frase y dejarla tu imaginación En un suspiro y un secreto te entrego mi confesión Se me antoja tu boca, bésame Se me antoja tu piel, sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ven, que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte, acércate Se me antoja cuidarte, abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti Envejado con tu querer Te pido un momento Escucha bien, escucha bien Todo esto puede ser fuego en tu piel Y sabes qué Se me antoja todo de ti mamacita Y puros primos de Orango, oiga Se me antoja decir una frase y dejarla tu imaginación En un suspiro y un secreto te entrego mi confesión Se me antoja tu boca, bésame Se me antoja tu piel, sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ven, que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte, acércate Se me antoja cuidarte, abrázame Se me antoja cuidarte, morir otras vidas por ti Envejado con tu querer Te pido un momento Escucha bien, escucha bien Todo esto puede ser fuego en tu piel La Zeta Residentes, bienvenidos a nuestra programación Estás en sintonía de La Zeta Estás escuchando Clásicas Gruperas 7-8 Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía crudaz Soñé y nada más Que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Como estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía crudaz Soñé y nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Como estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Te sigo esperando Estoy extrañando Aquellos momentos Estoy añorando Te sigo esperando Estoy extrañando Aquellos momentos Estoy añorando Estoy añorando La Zeta En este momento Recuerdo las cosas Que vivimos los dos Momentos Que llevo grabados Aquí muy adentro En el corazón Te miras preciosa Vestida de blanco Vestida de blanco Todo es alegría Y felicidad Y yo mientras tanto Me seco mi llanto Levanto mi copa Para así librar Hoy se casa mi amor Hoy la pierdo por siempre En mi pecho En mi pecho hay dolor Porque sé que aún me quieres Hoy se casa mi amor Y en mis ojos hay llanto ¿Cómo pude perderla Si la amaba yo tanto? Y no importa que me hayas causado dolor Si fuiste lo más bonito en mi vida Nunca esperé que tú me hicieras esto a mí Pero porque te quiero Donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Te deseo que seas Muy feliz Te miras preciosa Vestida de blanco Todo es alegría Y felicidad Y yo mientras tanto Me seco mi llanto Levanto mi copa Para así librar Hoy se casa mi amor Hoy la pierdo por siempre En mi pecho hay dolor Porque sé que aún me quieres Hoy se casa mi amor Y en mis ojos hay llanto A la tarpa con neve Y yo la sigo amando Hoy se casa mi amor La Zeta ¿Listos para su complaceta? 55-52-59-23-91 Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlos Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime cómo está mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Que triste es estar lejos De sus seres queridos Y todo por salir adelante Dime cómo está el bebé Ese pequeñín Que tanto yo sueño Si lo pudiera tener Mirarlo crecer Es lo que deseo Dile a tu hermana mayor Que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ese vals Que le prometí Antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando La Z Si vas a comprar algo Sellita Que sea para todos Ya te vi Son las siete con treinta y dos Estas son las clásicas gruperas Te saludamos Donde quiera que te encuentres El tiempo no ha logrado Pensando en ti Ni me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Y yo no quiero seguir así Estando con ella Estando con ella Y pensando en ti Y pensando en ti Que tontos Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Todavía no me acostumbro Ni el café hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo cuando siento tus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos La Z Son las siete con treinta y seis minutos Siete treinta y seis Basta de reproches Yo también sufro Yo también sufro Igual que tú Es verdad Que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad Perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes Ocio Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por el incórdio De tu infierno ya se ha vuelto Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes Solución Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor La Zeta Es la Zeta Son las clásicas 739 Y vamos por todos Mis paisas Hoy en el autobús Con rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno De pura felicidad Me tomo a la ventana Todo es oscuridad Cierro mis ojos Que vio tus labios Ya los quiero besar Me dice el chocer Me dice el chocer Se te ve muy feliz Estás enamorado Estás enamorado Y yo le digo sí Mi camión es directo Pues no se ha de parar Y yo no se ha de parar Y yo me la extranjero Pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos Recharla a ella Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos Recharla a ella A ella, a ella Y solo te quiero decir Que nunca te podré sacar De mi corazón Y vamos con todos mis paisas Timbra mi celular Con tono de mensaje Me dice mi amorcito Aquí te espero ya Desborda mis emociones Sus palabras de amor Por eso yo la quiero Con todo mi corazón Paso del autobús Y tomo mis maletas Me voy por los tanderes Con la mirada fiesta En la sala de espera Mi amor está impaciente Yo la miro de afuera Ella voltea su frente Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos Recharla a ella Llegar, llegar, llegar con ella Darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos Recharla a ella A ella, a ella La Zeta Presidentes de la Zeta Las clásicas gruperas Están al aire De lunes a domingo Y hoy te complacemos Si quieres entrar en la Complaceta 55, 52, 59, 23, 91 En que tú y yo Existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor Y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirnos en mi piel Una y otra vez Dame tu amor Y no te detengas Que de tu beso No se alimenta Dame tu amor Sin condición Quiero que seas bien Hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya ahí mi chaparreta No sabes cuánto necesito de tu amor Y no se agüita Entre tú y yo Existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor Y una ilusión Para llevarlos En mi corazón Dame tu amor Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirnos en mi piel Una y otra vez Dame tu amor Y no te detengas Que de tu beso Un alma se alimenta Dame tu amor Sin condición Quiero que seas bien Hasta que amanezcas Dame tu amor Dame tu amor La Zeta De las favoritas De las canciones De las rolitas Que muchos residentes Prefieren a esta hora De la tarde noche Sin duda Bronco 745 Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan Nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como programados Para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene aquí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daré todo de mí Para mí que son de 16 ¿Cómo ves tu que bien? Los tacones Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan Nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Como programados Para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Recién antes de tiempo De irnos a una pausa Antes de irme a la pausa Quiero hacerles una recomendación Entren en este momento Al Face de la Z ¿Qué tal? ¿Sabemos ustedes?